Muchas gracias por la invitación y me alegra mucho que estén acá. Yo quisiera que me dijeran por favor si me escuchan bien y si se ve la presentación que ahora tengo para compartirles. Sí, Juan. Se ve perfectamente. Está bien. Entonces, esta es titulada, como Eugenia les acaba de decir, Cuidar cuando sales de una unidad de cuidado intensivo, un reto inesperado. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Esta es la Escuela de Familiares y Pacientes en UCI. Gracias de verdad por acompañarnos. A ustedes que se convierten en las primeras personas que van a vivir de este espacio. Ahora mismo ustedes lo notan poquitos, pero seguramente cada día irá creciendo muchísimo más y esperamos que con las herramientas que acá les damos, pues se enriquezca su conocimiento, sus experiencias y así lo puedan transmitir en sus hogares. Yo debo hacer una aclaración importante y es que todo lo que yo les voy a compartir a ustedes es producto de una investigación que se realizó entre el 2021 y el 2023 en el Valle de Aburrá con familiares de pacientes. Y así como ustedes estuvieron en una unidad de cuidado intensivo. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Miren, yo al final quisiera dar unas mínimas herramientas porque pues vale la pena que ustedes se lleven algo importante para sus casas y se queden con él. Sin embargo, mi intención y la de este espacio es en este primer encuentro sensibilizar, sensibilizar acerca de lo que ustedes están viviendo en sus hogares o están próximos a vivir porque acá en este espacio hay familiares de personas que estuvieron en la UCI pero ya están en sus hogares. O también de personas que actualmente están en la UCI. Entonces yo quiero que entendamos un concepto inesperado, pero también quiero transmitirles que ustedes no están solos frente a lo que experimentan, que no son bichos raros y que lo que ahora están viviendo lo viven otras personas. También pretendo sensibilizarlos frente al proceso que actualmente ustedes experimentan en sus hogares. Quiero brindarles algunas estrategias de afrontamiento, aunque ese no es el objetivo principal. Mi objetivo principal es ubicarlos a ustedes en un tiempo y en un espacio. Y luego habrá un espacio y un momento para preguntas. Miren, esta pintura es de 1952 y yo quisiera que ustedes la vieran un momento porque acá todos seguramente pensamos en que hay de todo, que es mal hecho, que no se entiende, que hay rayones por allí, hay rayones por acá, que hay muchos colores. El autor de esta pintura se llama Jackson Pollock y es estadounidense. Él a esa pintura le llamó Convergence y él quiere ilustrar el caos. El caos es lo que refleja este arte gigante. Esta pintura mide como 2.5 metros por 4 metros, un mural completo. Y ese caos es el que yo quiero transmitirles que ustedes sintieron cuando de una manera inesperada y por un evento repentino en la salud de un miembro de su familia, ustedes se dieron cuenta que su salud estaba desequilibrada, que tenía que ingresar a una unidad de cuidado intensivo. Y eso en muchas ocasiones es repentino, ni siquiera es planeado o esperado. No es producto de una enfermedad, algunas veces es de un accidente y otras veces es producto de una enfermedad que tenía, se agudiza un poco y necesita ir a cuidado intensivo. En ese momento transitan muchos sentimientos por la cabeza, de tristeza, de desolación, de incertidumbre, de desespero, de desesperanza. ¿Por qué? Porque se está en un entorno desconocido que es la unidad de cuidado intensivo y también porque es mi familiar el que actualmente está padeciendo de lo que desequilibra su salud. Su vida está en peligro incluso. En ese lugar, en la unidad de cuidados intensivos, se pueden quedar algunas personas muchos días. Otros afortunados se pueden quedar pocos días, pero de cualquiera de las dos maneras, que se queden muchos o pocos días, cuando ese paciente sale de la unidad de cuidado intensivo, cuando su familiar salió de la unidad de cuidado intensivo y sale luego de la institución, llega a la casa y ahí para ustedes, familiares, comienza un reto, un reto de cuidado que no se lo esperaban, para el cual no están preparados y muchas veces no tienen el conocimiento. En otras ocasiones, y muy en la mayoría, la vida de ustedes como cuidadores familiares da un giro completo de un momento a otro, da un giro de 360 grados completos. Y es que miren, algunos datos relevantes, esto es a nivel mundial, para que ustedes sientan que no solo pasa acá, en Medellín o en el Valle de Aburrá, de donde es la investigación, o en Colombia, esto pasa a nivel mundial. Miren, esto es con sus familiares que estuvieron en la unidad de cuidado intensivo. 8 de cada 10 pacientes que ingresan a una UCI, tienen secuelas hasta un año después de que egresan del hospital, pero hay personas que viven con esas secuelas hasta 5 años, 6 años, 6 años de secuelas físicas. 8 de cada 10 pacientes, acá hay 10 personas, las que están en rojo, que ingresan a una unidad de cuidado intensivo, pueden desorientarse o tener confusiones, no saben qué día es, qué mes es, o incluso qué año es, y tampoco saben en qué espacio están, eso mientras que están en la UCI, pero luego cuando llegan a la casa, esto podría seguirse repitiendo, no saber que ya están en la casa, no saber qué día es, incluso en algunos momentos, y en casos un poco más severos, no saber quiénes son ellos mismos, o quiénes son las personas que los están rodeando, es decir, sus familias. Y eso con respecto a los pacientes, pero miren con respecto a ustedes los familiares, 5, 5 de cada 10 personas, es decir, los que están en rojo, de cuidadores familiares que estuvieron en la UCI, tuvieron que cambiar la forma en cómo trabajan, o tuvieron que renunciar a sus empleos, ese dato es muy diciente, dentro de este grupo de personas que hay acá conectadas, al menos uno tuvo que haber modificado cómo era la manera en que estaba trabajando, o incluso renunciar para poder cuidar a su familiar que tiene necesidades de dependencia en el hogar, miren esta, 7 de cada 10 cuidadores familiares de pacientes tienen secuelas físicas como debilidad muscular, deterioro en la calidad del sueño, en la frecuencia del sueño o en las horas del sueño, cansancio generalizado. Y miren este último dato, y hay muchos más, pero no quiero aburrirlos con datos, es que 8 de cada 10 cuidadores familiares de pacientes que estuvieron en la UCI, tienen secuelas psicológicas como estrés, ansiedad y depresión. Y es que acá les comparto otra obra de arte, esta se llama Una Familia, y es de Fernando Botero, que a propósito es colombiano, que falleció hace poco, la construyó en 1989, y por qué yo les traigo esto a colación, porque quiero empezar a hablar que cuando uno de nuestros familiares sale de la UCI, ese familiar tiene necesidades de cuidado, que es muy probable que antes no tenía, antes es muy probable que él fuera completamente independiente, que no había que asistirlo en tantas cosas, y luego de que estuvo en la UCI quedé un poco más débil, quedé un poco más dependiente de nuestras atenciones. Y definitivamente entonces se genera un momento en el que se comienza a estar en función del otro. Ustedes como familiares comienzan a estar en función de alguien que antes seguramente no era tan enfermo y que ahora lo está, y es que deben de tener un acompañamiento permanente, porque seguramente y en muchos casos es 24 horas del día las que ustedes deben permanecer al lado de esa persona. A partir de este momento seguramente ustedes se van a sentir identificados con algo o quizá con todo lo que yo les voy a transmitir, y esa es la intención de este espacio, que ustedes se den cuenta que no lo viven solos, que muchos parecidos a ustedes, hombres y mujeres, tienen esta experiencia. Y es que estar en función del otro y en acompañamiento permanente implica comenzar a cuidar a alguien por un deber, también implica comenzar a hacer acciones de cuidado, e implica tener un plan logístico en el hogar. ¿Cómo así que cuidar por un deber? Miren, nosotros debemos comenzar a cuidar por un deber porque sencillamente hay un vínculo sanguíneo, porque hay una unión marital, por ejemplo, un matrimonio, una unión libre, porque tenemos una creencia religiosa o espiritual. Las frases que nosotros en el altar o en cualquier lugar espiritual decimos de acompañarnos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, algunos de nosotros honramos esas frases, y por lo tanto eso tiene inmerso un deber. Nosotros cuidamos por un deber porque tenemos una contraprestación a una vida de cuidado, es decir, yo debo cuidar a mi mamá o a mi papá porque él o ella me cuidaron cuando yo era pequeño, o a mi abuela porque muchas veces estuve bajo su merced cuando yo era pequeño, joven o adolescente. También nosotros cuidamos por un deber, el deber que merecen esas personas que ahora son dependientes de cuidado, es decir, ustedes al que cuidan generalmente lo consideran como un lindo ser, como alguien amable, como alguien que se merece no dejarlo solo por lo que él es, por lo que él transmite, por lo que él significa, y eso de manera implícita tiene el término de deber, así que nosotros estamos en función de alguien luego de que sale de la UCI porque lo consideramos como una responsabilidad. Nosotros comenzamos a tener actividades de acompañamiento, acciones de cuidado, y seguramente habrán muchas más que estas que les quiero compartir, pero vamos a ilustrar algunas. Miren, nosotros en la casa debemos comenzar a brindarle confort a ese ser que necesita ahora cuidado, a ese ser que es dependiente. Lo asistimos en necesidades tan básicas como desde un cepillado, desde un cambio porque realiza una micción, es decir, que orina, o porque realiza una deposición, porque muchas veces no tienen la posibilidad ni siquiera de pararse al baño, y otras tantas, nosotros necesitamos servirle de bastón para que pueda ir a ese baño. Muchos de nosotros debemos asistirlo en la alimentación, o asistirla en la alimentación, debemos brindarle cambios de posición, cuidar de su piel, hidratarla, estar preocupados porque no se generen lesiones, por dejarlo mucho tiempo en la misma posición. Debemos incentivar la movilidad, como les mencioné, servirles de bastón, llevarlos al parque, por el barrio, caminar en una cuadra, en la misma casa, cuando ellos no tienen la posibilidad de salir. Algunos de nuestros familiares quedan con dispositivos. Seguramente les sonará raro, pero para los que lo tienen, ya tienen dominio y apropiación del tema, pero algunos de nuestros familiares van con tracheostomía, con gastrostomía, con sondas, y nos vamos volviendo expertos en cuidar esos dispositivos. A muchos tenemos que administrarles medicamentos, y a otros tenemos que hacerles ejercicios de fortalecimiento físico. Y así como estas, muchas más actividades que seguramente ustedes realizan en el lugar. ¿Qué significa estar ahí en acompañamiento permanente? Significa tener una planeación, estar pendiente de solicitud de citas médicas, estar pendiente de que esas citas no se pasen, gestionar transportes a los centros de salud, porque muchas veces es tan fácil como montarnos en un taxi, pero otras veces a esa persona que está completamente postrada en la cama y que ustedes cuidan, tenemos que alquilar una ambulancia, tener una camilla, tener toda una logística para movilizarlo. Nosotros tenemos que comenzar a planear todos los conocimientos que necesitamos para cuidar, y aunque más adelante voy a hablar de ello, ustedes se van volviendo expertos en cuidar a esa persona que antes estuvo en UCI y que ahora está a su cuidado. La logística también radica en conseguir elementos para poder ejercer esas actividades, y de eso también quisiera hablar más adelante. Miren esta pintura, se llama La Niña Enferma. Edvard Munch es noruego, y Edvard Munch pintó a su hermana que tenía tuberculosis, estaba en su casa y la que está con la cabeza agacha es su madre. Y es que acá yo quisiera comenzar a hablarles a ustedes de los cambios, de los cambios y renuncias que ustedes, con mucho esfuerzo, han realizado para asumir ese rol de cuidadores, de esa persona que antes incluso no necesitaba que lo cuidaran tanto, pero que ahora está bajo su responsabilidad. Y es que en definitiva, ustedes han tenido cambios drásticos desde que ese familiar piso el exterior de la clínica o del hospital, han tenido cambios drásticos y generalmente son de un momento a otro. no pudieron ser paulatinos, no les permitió que planearan ni que se acostumbraran. Fue como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué cambios en las dimensiones de ustedes como cuidadores familiares? ¿Cuáles son esas dimensiones que yo quiero comenzar a abordar? La dimensión física, la dimensión de la salud mental, la dimensión social y la dimensión laboral y económica. Voy a hablar de cada una de ellas. Y es que miren, a nivel físico, ustedes experimentan por las labores de cuidado un cansancio permanente porque tienen que tener largos periodos sin poder dormir o inclusive en las noches cuando se supone que es de descanso estar pendiente de esa persona que necesita de actividades de cuidado. Porque haya que darle medicación, haya que cambiarlo de posición, haya que acompañarlo al baño o incluso cambiarlo en cama. Y es que eso definitivamente altera la calidad en la forma y la cantidad de horas del sueño que ustedes tienen. Ustedes comienzan a agotarse fácilmente durante el día. Comienzan a tener dolores musculares, sobre todo lumbares, en la parte más baja de la espalda, pero también en el cuello, pero también en los brazos o en las piernas. Ustedes comienzan a desatender la propia salud de ustedes porque muchas veces porque muchas veces incluso deben cuidar a esa persona solos y se preocupan porque ¿quién más va a cuidar de ese ser? Solamente lo pueden cuidar ustedes. Entonces comienzan a desatender y a descuidar su propia salud. Inclusive muchas veces se pierde la intimidad, la intimidad de ustedes de manera individual, la intimidad que como pareja tenían y eso también puede ocurrir. En la dimensión de la salud mental comienzan a experimentar ansiedad, comienzan a tener depresión o sentimientos recurrentes de tristeza, comienzan a tener estrés, la emocionalidad está a flor de piel. Ustedes podrían movilizar el llanto de una manera más frecuente o más fácil. Podrían existir sentimientos de enojo, de ira o de irritabilidad. Eso todo podría conllevar a tener un mal humor para cuidar y todo esto se nos va volviendo en un ciclo. En un ciclo que finalmente toda esa salud mental que acuérdense a propósito de la estadística 7 de cada 10 cuidadores familiares experimentan al menos uno de estos síntomas, retan la posibilidad de adaptarse como familiares al cuidado de esa persona en el hogar. A nivel social podría generarse un aislamiento de su círculo social. Ustedes seguramente se alejan de sus amigos. Ustedes sí tienen la posibilidad de salir lo hacen pero seguramente ya no lo disfrutan. Puede incurrir en que dejan de pertenecer a grupos. Hay muchos de nosotros que pertenecemos a grupos eclesiásticos en la parroquia. Otros de ocio como de salir a caminadas o quienes tengan moto a montar en moto o quienes tengan un poco más de posibilidades económicas de paseo o simplemente a leer o simplemente a compartir se deja de pertenecer a estos grupos porque ahora ya tengo la responsabilidad de cuidar de otro. Debo entonces quedarme en casa porque yo no puedo salir y dejarlo solo o dejarla sola y algunas veces es tan complejo que tenemos que dejar de lado nuestros sueños. en lo laboral y económico nosotros podemos tener afectaciones laborales algunas veces y de manera más drástica tenemos que renunciar a nuestro trabajo nuestros jefes nos piden que saquemos vacaciones obligatorias porque no nos pueden dar tantos días de descanso cuando renunciamos es difícil conseguir un nuevo trabajo es difícil volver a retornar porque muchas veces incluso nuestro familiar no se ha recuperado del todo pero yo ya en mi hogar tengo la necesidad de volver a producir ¿por qué? porque hay una disminución de los ingresos económicos del hogar porque por ejemplo si mi familiar que estuvo en la UCI era económicamente activo entonces él que está enfermo ya no puede trabajar y yo que podía trabajar tengo que asumir su cuidado ya somos dos quienes vamos a tener problemas para trabajar para ser económicamente activos y eso sin duda alguna disminuye los ingresos del hogar comenzamos a tener dependencia económica por parte de otros familiares quien creyera comenzamos a depender de lo que otros nos quieran dar y enseguida se nos mezcla que todos los insumos para el cuidado todos los gastos de transporte toda la alimentación y todos los dispositivos necesarios para cuidar todo eso es muy costoso esos cambios se encontraron en esta investigación yo al principio y para quienes se han ido conectando les dije que iba a enmarcarme en los resultados de una investigación y que mi objetivo con esta charla es sensibilizarlos un poco de que esta experiencia no es solo para uno de que muchos la podemos estar viviendo y que otros seguramente han transitado por ella que algunos en algún momento algo de esto que yo les estoy relatando han experimentado no quiere decir que todo y no quiero sonar catastrófico pero mi ánimo es que ustedes se identifiquen y sepan que esto es normal y todo esto bueno normal o anormal cierto y todo esto se enmarca en algo que se llama síndrome poscuidado intensivo en el familiar muchos de ustedes han tenido algo de ese síndrome poscuidado intensivo y ese algo se refiere a cualquiera de las cosas que yo he mencionado miren otra pintura esta es de Vincent Van Gogh y este el mismo ilustró el cuarto donde estaba y ustedes se preguntarán esta pintura es de 1889 y Juan porque nos trae este cuarto y es que saben no sólo los cambios son en las dimensiones de ustedes individual esa física esa social esa emocional o esa laboral económica los cambios también se gestan en el hogar en el entorno donde se va a generar el cuidado y es que el cambio drástico también es en el espacio donde se habita es decir en el hogar y eso se centra en dos grandes grupos o cosas uno hay que hacer adecuaciones en el hogar y muchos de ustedes seguramente las tuvieron que hacer en el entorno físico pero también hay que conseguir elementos que antes no teníamos pero que están determinados a facilitar el cuidado de ese familiar que salió desde la UCI y que recuerden antes no necesitaba que lo cuidáramos tanto y porque hay adecuaciones del entorno físico miren voy a hablarles acerca de tres cosas la primera es muy compleja y además muy costosa y muchos de nosotros no tenemos la posibilidad económica de hacerlo pero otros sí y como algunos sí es necesario decirlo hay familias que tienen que modificar literalmente hablando de ladrillo de almadana y de cincel es decir tumbar cosas tumbar muros crear espacios hacer rampas para poder que entre ese familiar sin embargo ese cambio es muy complejo y muy difícil de hacer ese cambio es poco frecuente porque implica una inversión bastante alta pero me voy a centrar en otro que sí es muy fácil y que sí se vive mucho y que ustedes lo viven mucho y es que nosotros cuando comenzamos a cuidar a alguien en el hogar podemos hacer adecuaciones o darle una nueva intención a un espacio en el hogar esto es más fácil y de manera ilustrativa yo he ido a muchos hogares de familias que están cuidando a alguien y ellos tienen que mover la habitación de la persona con necesidades de cuidado literalmente para la sala y ahí poner su cama y la sala moverla a la habitación la cocina se tiene que convertir en un espacio abierto porque hay que estar pendiente de esa persona instalan de manera rústica cortinas para separar los espacios de la sala y por qué la sala porque es un espacio más amplio con más posibilidad de maniobra le asignan la habitación más grande a esa persona que hay que cuidar porque algunas veces está postrada en la cama porque algunas veces todos los elementos que ella requiere como dispositivos pañales o cualquier otro elemento medicamentos necesitan de un mejor espacio entonces hay adecuaciones en el hogar nos estrechamos por ejemplo y comenzamos a dormir en espacios compartidos hay modificaciones que son rústicas artesanales manuales e ingeniosas porque no todos tenemos las facilidades económicas saben que no todas las personas tienen como conseguir camas hospitalarias y he visto como con varillas de construcción y envueltas en alambre suben camas para que esté a una mejor altura y así poder cuidar a los pacientes a sus familiares que actualmente están enfermos enfermos y esas modificaciones artesanales son bastante ingeniosas hacen carteles hacen actividades que no está en ningún libro de ciencia pero que les resulta sirviendo hay elementos que se tienen que comenzar a adquirir y algunos de ustedes que tienen posibilidades socioeconómicas compran esos dispositivos o elementos cuáles son camas hospitalarias colchones especiales sábanas elementos de aseo personal equipos para tomar la presión el oxígeno para mirar cómo está su familiar sillas de ruedas muletas y cualquier cosa que usted le quiera poner hay otras veces que nosotros recibimos donaciones como familia entonces el familiar que más posibilidades económicas tiene nos brinda a nosotros pequeños regalos para cuidar de nuestro familiar en casa y otras tantas se tienen que realizar colectas rifas o campañas para poder siquiera obtener o comprar alguno de esos dispositivos que necesitamos pero todo eso son cambios porque antes no necesitábamos de estos elementos y ahora nos resultan bastante útiles y necesarios todo esto que yo les acabo de relatar es un proceso y es un proceso que es individual que no dice nunca cómo debe hacerse que en los tiempos no hay una forma correcta de hacerlo y que todos lo transitamos y vivimos de una manera única de una manera que es irrepetible pero solamente para resumir es que hay una fase inicial que es un suceso inesperado una noticia que nos toma por sorpresa y es que mi familiar entró a la UCI ese familiar puede tardarse mucho o poco dentro de la unidad pero se va a ir para la casa y cuando llega la casa o sorpresa tenemos que asumir la responsabilidad y cuidar muchas veces a alguien que era completamente independiente nosotros pasamos de tener una vida como familiares una vida autónoma una vida individual una vida tal vez cómoda a estar en función de alguien a quien le tenemos mucho aprecio pero del que no nos teníamos entre comillas que responsabilizar tanto entonces pasamos a estar en función del otro y todo eso genera vínculos que a la final y de acuerdo a esta investigación que yo les relato y a muchas experiencias seguramente de ustedes terminan fortaleciendo la relación entre el que ejerce el cuidado y a quien le están ejerciendo el cuidado acá hay algo muy bonito y es que cada una de estas fases se vive con sentimientos cuando yo tengo la noticia inicial los sentimientos seguramente podrán ser un poco más negativos más orientados a la desesperanza a la tristeza a la ira al no entender al cuestionarse o frustrarse por acá en la mitad cuando no sabemos cómo actuar o qué hacer seguramente los sentimientos se van convirtiendo a insuficiencia imposibilidad de sentimientos de no ser capaz o de qué voy a hacer con toda esta carga pero al final casi todos los sentimientos son positivos y de aprendizaje de amor de afianzar relaciones de esperanza de una de una u otra manera en cada una de las fases y como les digo de manera individual el proceso se vive con sentimientos y es que con ánimo de escucharlos a ustedes yo ya mismo estoy finalizando nuestra intención inicial es decirles todos estos que ustedes están viviendo sea poco o sea mucho otros también lo están viviendo y estos espacios de la escuela de familiares van a permitir que ustedes de una manera más consciente y acompañada por un grupo de profesionales en este caso yo que estoy dando un abrebocas pero que no me estoy metiendo en cada una de esas cosas de las que les hablo para darles alternativas o estrategias si ustedes continúan con nosotros tengan la plena seguridad que en los profesionales siguientes van a encontrar esas alternativas y esas estrategias porque vamos a tener a alguien que solamente va a hablar de la salud mental a otra persona que solamente va a hablar de lo físico y así así sucesivamente entonces este es un abrebocas para decirles no están solos y si ustedes se quedan con nosotros los vamos a acompañar de una manera activa y además con mucha responsabilidad y cariño sin embargo yo no quiero dejar que pase esto para que al menos ustedes de acá no se vayan con muchos interrogantes y tengan unos pincelazos de qué podemos ir haciendo y es que hay unas estrategias de afrontamiento a priori que son importantes y que a otras personas les ha funcionado a otras de las que han vivido esto mismo que acabo de relatarles hay estrategias de afrontamiento que son grupales y otras que son individuales yo quiero comenzar con estas grupales y es que es fundamental establecer redes de apoyo las redes de apoyo se centran para no abordar muchas se podrían centrar en tres una red de apoyo familiar una red de apoyo institucional y una red de apoyo social lo familiar está relacionado con todos esos vínculos que pueden ser afectivos de sangre o no habrán personas que son muy cercanas a nosotros y ser consideradas familias pero no tener una relación de consanguinidad y es todo ese grupo que seguramente me va a ayudar de una manera más activa más directa más fácil y más constante sin embargo hay otros grupos sociales que también me podrían brindar ayuda y acá yo quiero citar a grupos espirituales no tienen que ser religiosos o tal vez sí nosotros como colombianos tenemos un acercamiento más diciente con la religión católica y seguramente muchos de ustedes pertenecerán a grupos de oración católicos pero también hay cristianos pero también hay de un sinnúmero de religiones que pueden servir como una red de apoyo o simplemente de manera espiritual con un grupo de personas que se dedican a orar hablar de manera espiritual a crecer en diferentes aspectos de la vida esa es una red de apoyo también tenemos otra red de apoyo en lo social que es nuestro grupo de amigos que seguramente no serán tan apegados a nuestra familia pero si son apegados a mí y como familiar de alguien que a quien estoy cuidando ese grupo de amigos sin duda alguna me brindará fortaleza y tenemos una red de apoyo institucional que es la relacionada con nuestra EPS o nuestra entidad de aseguramiento algunos de ustedes continuarán con salud en casa otros de ustedes tendrán que movilizarse hasta instituciones de salud para obtener una atención de cualquiera de las dos maneras debemos instaurar buenas estrategias para aceptar en nuestra vida en nuestro entorno esa red de apoyo entonces que tenemos que hacer si no las tenemos crearlas crear una red de apoyo familiar y una red de apoyo social que es lo que me permitirán encontrar cuidar de una manera compartida que no solamente uno de ustedes se cargue con todas las responsabilidades de cuidado de ese ser en su hogar permite establecer procesos de confianza porque en medida que yo abro más la puerta a otras personas que seguro quieren ayudarme pues más le puedo delegar algunas actividades y menos se va a ir cargando mi vida por asumir de manera en solitario estas actividades de cuidado esta red de apoyo me brindará muchas veces un apoyo material que podría ser literalmente en dinero económica pero también con alimentos porque nos mercan porque recuerden que se disminuye el ingreso de nuestro hogar seguramente también material porque nos brindan algún dispositivo de esos de los que necesitamos o algún elemento para brindarle confort a ese familiar pero también se también nos comparten apoyo emocional en algún momento servirán como nuestro hombro para desahogarnos para escucharnos también se afianzan las relaciones en medida en que yo más les permito la entrada mayor afianzamiento tendrán ese grupo de personas por el ser que necesita cuidado y por mí me permitirá que haya un relevo en las actividades y así yo pueda tener más actividades de ocio más esparcimiento retornar a mi trabajo respirar estar un poco tranquilo apersonarme de mi propia salud y sin duda alguna generarán más aprendizajes de aquellos que tienen mayor experiencia recuerdan que estábamos en las estrategias grupales voy a hablar un poco acerca de las estrategias individuales que a otros como a ustedes les han servido y es que miren adquirir conocimiento puede ser de diversas maneras y de diferentes personas una de familiares que hayan pasado por la misma situación dos de los profesionales que por nuestra entidad aseguradora o las citas a las que nosotros frecuentemente tenemos que ir vamos adquiriendo esas recomendaciones hay que tomar atenta nota llevar preguntas tener una disposición de aprendizaje de esos profesionales que seguramente en muy poco tiempo algunas veces y eso si hay que aceptarlo les transmiten también uno adquiere conocimiento de plataformas digitales youtube muchas veces se convierte en una adecuada herramienta para ir aprendiendo acerca de cómo cuidar y cómo cuidar bien estos espacios motivarse por participar de ellos por quedarse acá seguramente cuando hablemos de cómo cuidar a nuestro familiar allí encontrarán buenas estrategias libros o artículos pero sin duda alguna lo más importante es tener una disposición a querer obtener conocimientos entre más conocimientos obtengamos más fácil será nuestro cuidado y a largo plazo más nos cuidaremos nosotros mismos las personas que han pasado por situaciones similares han dicho que la disposición y actitud es fundamental hay que alegrarse por las pequeñas conquistas hay que valorar los esfuerzos tanto de la persona a la que cuidamos como de nosotros mismos hay que llenarnos de linda energía hay que estar pensando en positivo con la esperanza de que va a estar bien tanto aquel que está con necesidades de cuidado como nosotros como cuidadores hay que siempre pensar en que podemos salir adelante y eso está completamente confirmado que influye en la manera en como impartimos nuestro cuidado y en como asumimos el nuevo rol de cuidador y por último seguramente la estrategia de afrontamiento o para algunos para algunas personas será la más importante y es que sin duda alguna cuidar no sería posible si nosotros no cuidáramos con amor porque en las categorías más disientes está que puede no haber recursos económicos puede no tenerse experiencia puede no tenerse conocimiento puede no tener muchos elementos necesarios para cuidar pero desde que usted como cuidador familiar tenga amor gratitud cuidado con desinterés cuidado pensando en lo que le debo por lo que él me ha otorgado más allá de lo material estará cuidando con amor y cuidar con amor significará siempre una de las mejores y mayores estrategias de afrontamiento cuando se asume el rol de cuidador por estos elementos compartidos y por muchas más cosas que ustedes conocen e incluso viven cuidar a una persona que estuvo en una UCI cuando retorna a su hogar se convierte en el nombre de la charla un reto inesperado esta labor nuestra labor la que nosotros desempeñamos acá todos los profesionales asistenciales está dedicada a ustedes familiares y a los pacientes a quienes siempre podremos ofrecerles algo más para generar una experiencia significativa yo no quise hacerla muy larga porque también quería escucharlos o también inclusive resolver algunas preguntas que tengan muchas gracias por escucharme con pablo muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos acaba de brindar esto es un espacio que queda abierto para que ustedes puedan encender sus micrófonos y contarnos alguna de sus experiencias algún comentario acerca de esta iniciativa que estamos iniciando el día de hoy desde clínica las américas a una y la unidad de cuidados intensivos en alianza y en apoyo de fundación ideas también decirles y solicitarles que nos ayuden a contestar este registro de asistencia que para nosotros es muy importante entonces alguien nos quiere hacer algún comentario alguna pregunta aquí está Juan Pablo que es un experto que día a día los acompaña a ustedes en estos momentos en las unidades de cuidados intensivos entonces los invitamos para que puedan generar estas inquietudes bueno mientras que se van animando a hacer preguntas les queremos contar que estas conferencias van a quedar grabadas en un espacio especial del canal de YouTube Las Américas a una un espacio especial para ustedes para que ustedes puedan compartir toda esta información con sus amigos familiares o personas que ustedes consideren que necesitan recibir toda esta orientación Juan Pablo no tenemos preguntas no tenemos dudas de pronto alguna alguna otra recomendación antes de despedirnos no la única recomendación es que esto se seguirá haciendo cada mes y cada mes tendremos charlas y profesionales que a ustedes los van a llenar de conocimiento y de estrategias para que el cuidado en el hogar de sus personas sea cada vez más fácil de llevar entonces la invitación está abierta y nosotros siempre estaremos dispuestos por transmitir lo poco que conocemos y sabemos para que ustedes tengan una mejor calidad de cuidado en el hogar entonces muchas gracias bueno adicional decirles que las personas que ya están en el grupo de whatsapp por favor no se vayan a salir ahí es donde les vamos a enviar mes a mes la invitación con las temáticas que vamos a abordar y con los links de conexión entonces si de pronto hay personas que aún no han aceptado la invitación del grupo de whatsapp los invitamos para que lo hagan y también puedan compartir el link de inscripción para el grupo con otros familiares que ustedes consideren que sea necesario entonces a todos muchísimas gracias Leticia Cuartas levantó la mano y es probable que tenga una intervención claro que sí Leticia adelante bienvenida Leticia si nos estás hablando tienes el micrófono apagado parece Juan que fue un error no ahora doña Leticia adelante es que lo que pasa es que yo soy muy burrita para esto pero ahí estoy aprendiendo lo que pasa es que yo tengo quería preguntarles yo tengo dos uno de escuela y la otra tengo las Américas entonces cuando me conecté a la escuela ahí no los escuchaba y me pasé para uno que guardé las Américas cuál de esos dos canales son los que van a funcionar es que tengo como dos el grupo se llama Escuela de Familias de Familiares Cuidadores y Pacientes UCI ese es el grupo de WhatsApp el que en estos momentos creamos en horas de la mañana ah bueno o sea que en ese es que nos vamos a reunir cada mes si Dios quiere en ese es un grupo de WhatsApp donde les vamos a enviar la información el link de conexión y la información con el especialista y la temática que vamos a abordar ah bueno muchas gracias por la charla estuvo pues lo alienta a uno mucho pero también le da a uno como mucho sustico porque de todas maneras si uno nunca ha cuidado a ninguna persona que está tan enferma entonces le da a uno miedo y Leticia la verdad es que ustedes se convierten muy valientes porque muchos de sus familiares llegan bastante enfermos al hogar pero ustedes se van volviendo expertos y los van conociendo y van construyendo herramientas muy lindas e importantes y los van sacando adelante inclusive muchas veces sin recibir ninguna recomendación por eso nosotros queremos darles a ustedes herramientas porque si ustedes son capaces de hacerlo sin ningún apoyo ahora se imaginan las maravillas que podrían hacer escuchando algo poco o bastante que queramos transmitir entonces ustedes tienen todas las capacidades Leticia inclusive mucho más algunas veces que nosotros porque finalmente como yo finalice ustedes lo hacen con amor y eso jamás jamás se va a reemplazar el amor es mega importante que Dios los bendiga gracias igualmente bueno Juan no tenemos más manitos levantadas no tenemos más preguntas en el chat entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy muchísimas gracias a Juan por compartirnos todo su conocimiento y un agradecimiento especial a todas las personas que se conectaron que aceptaron esta invitación y que confiaron en toda esta información que desde Clínica de las Américas Auna y Fundación Ideas tiene para compartirles a ustedes mes a mes entonces nos vemos en una próxima oportunidad que tengan todos una feliz tarde hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.